¿Y bien, Pino? Vengo a ver la casa donde Lucho fue traído contra su voluntad. ¿Contra su voluntad? Yo no diría eso, yo no escuché que se quejara en el camino. No me voy a perder el tiempo, Gastalí. Se le mintió. ¿Eh? Le dijo que la madre lo esperaba. Pero estuvo inteligente, es verdad, lo tengo que reconocer. Le di una recomendación típica de Nora. Ah, sí, lo del perro y el agua. Anoche la amenazó a Nora. ¿Por qué no me amenaza a mí? No, no, no. Yo no lo llamaría una amenaza. Simplemente la participé de mis intenciones. Esto es todo. Muy bien. No me amenaza. Veo que... elige el camino civilizado. Sí, sí. El no civilizado resulta ser un tanto doloroso. Usted es una persona muy intetuosa, mi amigo. Pero puedo dejar de llamarlo. No puedo elegir tratarlo a usted como si fuese una persona de bien. ¿Acaso no lo soy? A ver, dígame, ¿qué tuvo que ver con mi... no sé cómo llamarlo, porque... Con mi secuestro. Qué feo eso, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se ve que yo no estaba? ¿Cómo se ve que Nora no estaba, que Lucho estaba solo? ¿Quién se preparó todo el terreno con Isabel para ese barcelor? ¿Isabel? Lo mismo dijo ella. ¿Gastaldi? No mienta. No mienta que los vi jugando al tenis en el hotel. Por supuesto. Por supuesto. Aquella muchacha. La misma reacción que tuvo ella. La misma. Muy bien, Pineda, entonces, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Esto sigue que usted tendría que dejar de hacerse el imbécil. Así sigue. Y quiero avisarle que si intenta apelar a la ley, nosotros también podemos hacerlo. Pero no creo que le convenga. Porque nosotros tenemos todo el tiempo del mundo y usted se va a la de perder. No. No tiene todo el tiempo del mundo. Tiene 48 horas. Ese es el tiempo que le dí a Nora. Y pienso respetar mi palabra. ¿A copa, Pineda? ¿Qué copa, ni copa? Yo no soy su amigo, Gastaldi. Lo único que quiero es que me diga qué clase de demanda piensa que le pueda hacer a Nora. No es nutrida, Pineda. No crea. Muy nutrida. Yo supongo que usted está en conocimiento que yo soy abogado y también supongo que no conoce el idioma. Por lo tanto, se la voy a hacer fácil. Voy a reventarla, Pineda. Hagamos de cuenta que conozco su léxico, a ver. Ah, bien. Primero, acción penal por sustracción de persona por Macedes. No era cometido un grado. Antes de escaparse de mí en Italia, hice un análisis de embarazo que está en mi poder, a nombre de la señora de Gastaldi. Esto me lo hace mucho más fácil. La acción civil, por filiación. Lucho tiene derecho a mi apellido. Tercero, divorcio, por adulterio. Tengo fotos que lo prueban. Mira la acción que está allí. Bueno, ¿qué podemos hacer antes de eso? Si usted quiere, puedo decirle qué es lo que va a pasar. Mínimo un año de prisión para Nora y pérdida de la patria potestad. Yo, el padre, en posesión de la patria potestad, me llevaré a mi hijo Lucho a Italia. ¿Satisfecho? ¿Por qué se lo quiere llevar a Lucho a Italia? Pineda, yo tengo un padre anciano, soy único hijo, quiero que conozca a su nieto. No, no, no. A ver, espérate un poquito porque empezamos mal, empezamos mal, empezamos mal. A ver, busque otra excusa, Gastaldi. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque ese anciano que quiere conocer a su nieto, murió hace dos meses. Así que, familia, no existe. Por lo menos, biológicamente hablando. Como ve, Gastaldi, yo también tengo mis contactos y puedo averiguar todo sobre usted. Hasta conseguir fotos. Pero recién empiezo. Y yo sé que usted tiene algún otro motivo por el que quiere llevarse a Lucho a Italia. Porque si yo no hubiese dado 48 horas ni 24, hubiese actuado directamente a Gastaldi. Va a haber guerra. Le vamos a dar batalla a Gastaldi y se la vamos a ganar. Así que cuídese. Cuídese, hágame caso, no se equivoque. No vuelva a cometer un error como el de mi secuestro. Porque nos va a hacer la victoria demasiado fácil. ¿Eh? Me voy a hablar delante de Lucho. Me di cuenta. Pero, ¿sabés la angustia que yo tenía desde que te fuiste? Sí, pero no es bueno que te veas, Lina. Pero, mi amor, Lucho sabe que estoy nerviosa por todo esto. Sí, lo sabe, pero nos tiene que ver tranquilos y protectores. ¿Eh? Si no, que seguridad le vamos a dar a él. Tenés razón, tenés razón. Bueno, contame de una vez, ¿qué pasó? Bueno, parece que Gastaldi no quiere usar los métodos de la mafia. O no puede usarlos. Por eso quiere pelear en otro terreno. ¿En los tribunales? Sí, en los tribunales. Y vamos a ir a juicio y se lo vamos a ganar. ¿Eh? Pero, mi amor, Emilio es muy hábil. ¿Y que nosotros somos tarados? Ya le demostré que alguna sorpresa le podemos dar. ¿Qué sorpresa? ¿Qué esperanza? Por ejemplo, que ese bendito padre del que tanto habla murió hace dos meses. ¿Cómo murió? Si a mí me dijo... Sí, por eso te digo que él tiene otro motivo. Por algo quiere llevarse a Lucho a Italia. No. Yo te puedo garantizar que a mí nadie me va a quitar a Lucho a Italia. Nora, él va a seguir peleando por la patria potestad. ¿Entendés? Le importa demasiado. Y va a seguir peleando, Nora. Pero quede tranquila. ¿Pero qué podemos hacer? Pelear. No nos queda otra que pelear. Pero te aseguro que este tipo no nos va a arruinar la vida. ¿Eh? Vamos. Sin insistirte o dejar que revientes. Ah, voy a reventar igual. Hable o no hable. No me hiciste caso, ¿no? ¿No fuiste a ver a Elena y pusiste todas las cartas sobre la mesa? No hubo ocasión. La encontré de gran charla con Ardoria en la esquina de la casa. No tuve mejor idea que tener un ataque de celos. ¿Y también vos? También yo, sí. Encima me parece que hacerte. Quedé en ridículo, pero hacerte. Más que celos, si hacerte, no hacerte. Lo cierto es que esto va más allá de un barrinche. ¿Por qué? Me parece que es definitivo. Voy a buscar a Lucho. Me parece que es el barrinche. ¡Baja! ¡Baja! ¡Paco! ¿Qué estás haciendo acá, Paco? ¿Qué hacés, digo? ¡Aquí estoy! Está bien, Paco. Me parece que vos sabés y podés más de lo que parece, Paco, ¿eh? ¿Entendiste? Bueno. ¡Paco! ¡Quieres! ¿Qué querés? ¡Paco! ¡Quieres! ¿Qué? ¡Quieres! ¡Pablo! Está bien, Paquito. Yo también te quiero. Pablo, Pablo, aquí Patricia. Un momento en alguna frecuencia. ¿Me escuchás, Pablo? Sí, Patricia, te tomo. ¿Qué pasa? Escúchame, Pablo. Si llegás a venir para el local, tráeme tu cuero mapuche, porque me entregaron unos libros nuevos y puede ser que encontremos algo. ¿Me copiaste? Sí, te copié. Muchas gracias, Patry. Bueno, Paquito. Yo voy a salir. Después seguimos charlando, ¿eh? Nehuen. Estas cosas raras vos, Paco. ¿Qué significa Nehuen? ¿Qué es? Pablo, Nehuen. Lincozán. Nehuen, Pablo. Está bien. Está bien. Está bien, Paco. No te voy a salir. Después cuando venga, si quieres, seguimos charlando. ¿Eh? Sí. Cuéntate bien, ¿eh? Ya en tra me en la caja. Dios mío, no te voy a salir.